Una vez más podemos de alguna manera integrar a los chicos que terminan la secundaria y quizás no saben cómo seguir, que nos pasó a todos y hoy el municipio le está brindando una oportunidad para que de alguna manera ellos puedan encauzarse en su vida laboral y seguir estudiando por supuesto, pero es muy importante que carguen sus mochilas de herramientas para tener un mejor futuro. Cuando uno tiene la experiencia laboral de un año, en este caso en el municipio, en algún área del municipio, le sirve muchísimo para un futuro trabajo, para poder salir a buscar ese trabajo que a muchos los pone muy nerviosos y ansiosos. Poder brindarle a los chicos estas pasantías, esta integración al trabajo para nosotros es importante, lo venimos haciendo hace 4 años y nos da muy buenos resultados. Muchos chicos ya están trabajando en el municipio, encontraron su vocación. Nos pone contentos que desde San Fernando poder lograr esto. Estamos orgullosos de que este evento haya salido impecable, que hayan venido todos los colegios. Bueno, le damos un abrazo y una bienvenida muy particular a estos chicos en su último año y la transición que tienen del colegio al trabajo y de su primera experiencia laboral. También están en manos de los profesores, los directivos y de nosotros los directivos y secretarios municipales que los estamos esperando con mucho cariño para contenerlos y ayudarlos a trabajar. Me parece que es una experiencia re importante porque yo, por ejemplo, no estoy muy segura qué quiero estudiar, si economía o otras cosas, entonces me parece que esta va a ser una buena oportunidad para saber si de verdad estoy bien encaminada o, bueno, si voy a elegir otra cosa. Me parece que esta es una idea muy buena. Está bueno para aprovechar para poder ponerlo en el currículum. Estamos muy felices de vivir esta experiencia que creemos que es algo súper importante, es la iniciación del trabajo y, nada, es un paso muy importante en la educación. Está buenísimo. Tengo una experiencia laboral para poder empezar y para poder después, cuando tengas un laburo en serio, tener algo que, una referencia. Me parece muy buena porque nosotros salimos del colegio y estuvimos toda nuestra vida en un lugar y no conocemos otra cosa, entonces esto nos permite conocer algo más, hacer otras cosas. Hoy 17 colegios recibieron su cuadernillo de asistencia y hablábamos con los directivos que muchos más chicos se anotaron porque también, de alguna manera, los chicos sienten que necesitan tener esta experiencia y esta carga laboral para su futuro.